El Maestro Luis El Maestro Luis El Maestro Luis Y cuando recibió los primeros 5 mil bolívares de regalías Que eran una fortuna En los años 60 Se los entregó a Luis Cruz Y le dijo, toma Luis, esto es tuyo Porque la canción estará registrada A nombre mío, pero es tuya Lo que produzca esa canción de aquí en adelante Esa integridad, esa es nuestra Y la narración de ese despecho es esta Vamos, Siquintro Eso es Es córtica pero profunda Sin ella, sin ella ahí lo puedo Sin ella no siento lo mismo Sin ella no brillan estrellas Ni luna, ni cielo Sin ella solo brillan Mis ojos vencidos Y tanto lloran Una vez Que yo quise alcanzar Lo que siempre soñé Se escapó de mi mano Sin ella Sin ella Ella era ella La que pudo haber sido Y no fue Ni consentida La que pudo haber sido Y no fue Ni consentida ¿Cuántos minutos te vamos? Te quedan todavía dos minutos Quince, quince Quince minutos Qué bueno Porque nos va a permitir entonces Porque no podemos nosotros hacer Un especial de boleros venezolanos Sin cantarnos un bolerito de Villo Porque Villo hizo mucho Por difundir el bolero venezolano Y nosotros hicimos escoger Para compartir hoy Un bolero que a mí me gusta Porque Y me gusta cantárselo A las parejas cuando se casan Porque Si la programación neurolingüística existe Este bolero contiene Esa programación neurolingüística Esa cosa que le dicen a uno Cuando se vaya a casar Imagínese Al final de su vida con esa persona Y si le gusta la idea Pues entonces vaya y casase Yo creo que Eso fue lo que inspiró Al maestro Villo Para hacer esta canción Que por cierto Ahí les echa el cuento En Cuento del Canto de Cuarentena En el año en que la compone Se la compone A su última esposa A Morela Pero él estaba recién cansado Con su esposa Al anterior Cosas de Villo Pero bueno Todo le queda a ello Vamos a empezar Cuando pase el tiempo Y mi voz se apague Muy calladamente Yo te cantaré Cuando estemos viejos En el año en que la compone 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 No habrá falta el cielo En el año en que la compone No te hablará de amor Por eso quiero, dulce novia mía, que los años pasen y llegar a mi lejos para amarnos más. Yo me pongo en el lugar de ustedes, los que están fuera de Venezuela, cantando a estos boleros que se parecen tantos a nosotros, a nuestras fiestas en la casa. Yo escucho videos de esa época que veo a mis tíos bailando, que veo a los cumpleaños, y me traen tantos juegos bonitos de verdad. Y salen en mi frente, y tu boca mustia, colmada de besos, te hablará de amor. Cuando estemos viejos, no hará falta en el cielo, pues tus ojos lindos, el sol y la luna, para mí serán. Y por eso quiero, dulce novia mía, que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más. Y por eso quiero, dulce novia mía, que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más. No hay límite de tiempo. 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 No sé. ¿Por qué? No hay. ¿Ah, sí? No. ¿Y qué les va a pasar hoy? No, no, una maravilla. No, 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 no. Ah, entonces no, 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 no. Vamos a hacer un corrido. Ah, pero sí vamos a hacer el break para que puedan compartir, ¿ok? Vamos a darle. No, no, vamos a ir apresurados. Bueno, hay un compositor venezolano que a mí me interesa, que se llama Luis Laguna. A él pertenece en coautoría con Henry Martínez. ¡Wow! Unas hermosísimas canciones nuestras, ¿no? Ahí está que lo dice, va. Ahí está Atardecer. Está... ¿Cuál? No, es Atardecer. Sí, solamente. Esa, pero esas, pero esas bellezas de canciones... Yo les comentaba hace tiempo que me encantaba la versión que le había hecho Alexis Cárdenas en el Violeta, Creo que te quiero, o sea... y este que voy a traer ahora es uno de sus boleros, no hay muchos boleros en ese repertorio, pero este que quiero traer ahora nos la enseñó Jesús Sevillano. porque los compositores las hacen pero los intérpretes no las enseñan ellos son los que no las traen bajo canción poeta usted que sabe hacer más lindo el arcoíris usted que sabe hacer montañas donde hay llanos a la luna siempre hermosa le prodiga un lucero solitario que en la noche cual brillante le regala por favor no se detenga siempre escriba poeta usted que sabe hacer más bello el arcoíris usted que sabe montañas donde hay llanos por favor no se detenga siempre escriba siempre escriba usted que hace montaña en el desierto y jardín en la pared y cualquier mago de hoy poeta que suplico escriba un mundo donde todos los humanos nos miremos con amor nos miremos los miremos con amor los miremos con amor vamos a hacer esta primera parte con uno de los compositores venezolanos que ha sido más reconocido nacional e internacional es de aquí del estado de Carabó se llama Italo Pizolano pero no es motivo de lo que voy a cantar porque no porque nosotros decidimos que hoy vamos a ensayar motivo aunque tarde o temprano tendremos que hacerlo esta canción tiene una historia muy bonita y me la narró Silvia la hija de Italo Silvia cuenta que cuando su papá estudiaba ingeniería en la universidad de Zulia pues por supuesto los que hemos venido de otras ciudades a estudiar en la universidad pues nos hemos encontrado con compañeros en las mismas condiciones o sea yo vivía en una residencia cuando llegué con 20 mujeres más y esas 20 mujeres todas eran residentes porque venían de Santo Medio de Vallenapascua de Parucón de distintos sitios del país y una de las cosas con las que uno los primeros tiempos que uno conversaba era acerca de las bellezas que tenía que tenía su pueblo ¿no? aun cuando no tuviese muchas bellezas que mostrar y entre las virtudes que se mostraban de esos pueblos nosotros sacábamos las canciones que le hacían a nuestros pueblos ¿no? mi comadre Maldra que anda por ahí en esos grupos pues ella cantaba una canción horrorosa porque era lo único que me dio nombraba Vallenapascua porque en ese tiempo Vallenapascua no tenía canción y ella se empeñaba en un culano cotoperí de la plaza de aquí que no pero bueno yo por lo menos cantaba Maturín y Barcelona de la Villa que era la única donde me dio una nombraba así le pasó a Ítalo estaba en el suyo y por supuesto en el maracuyo pues haciendo gala de sus canciones que hablaban de Maracaibo y él agarró y dijo yo voy a hacer una canción que hable de mi puerto y escribió esta nación y resulta que cuando Villos regresa a lo que llaman la tercera república de Villos después que Villos fue vetado y viene a reconstruir a los sesentas su orquesta uno de los financiistas de Villos que Granco ha pedido Granco le dice a Villos ¿por qué no oyes este bolero que es de un ingeniero de cortocabello que hizo esta canción a ver si te gusta? y Villos por supuesto cuando la escuchó dijo sí, sí me gusta y se la voy a dar a un muchacho que está ingresando ahorita en la orquesta un nuevo cantante que estoy trayendo del suyo y el jovencísimo 18 años 20 años creo que tenía y la dio para que la cantara Felipe Pireza y fue el gran éxito de Felipe Pireza y el gran éxito de ese disco de Villos que se llama A favor esa canción ese bolero es tan importante que se convirtió en el himno de cortocabello por decisión del consejo municipal o sea que nosotros nosotros no seremos muy muy prolíficos haciendo boleros como pueden ser los mexicanos epa pero nuestros boleritos son buenos son de calidad son boleros para enamorarse y terminan siendo himno de su ciudad vamos a cantar Puerto Cabello y vamos después Puerto Cabello receta para compartir con ustedes en el imbécil y ver que hay gente de Puerto Cabello que hizo el grupo Francisco Contreras para ti Kevin González que tú viste tanto tiempo trabajando en el puerto tus hermanos Mi puerto cabello, un pedacito de cielo, que acaricias la tarde en tus playas caribe. Mi puerto cabello, con encajes de espuma, tus arenas vivieros, mis romances de amor. Mi puerto viejo, puerto azul de leyenda, una luna es más linda del mar. Somos y acuarela tus tardes en la Plaza Flores, donde un domingo paseando también tuve amores. ¿Cómo olvidarte si en tus lindos rincones hay un flujo que me hace vivir? Mi puerto cabello, cuando lejos me encuentre de ti, dile a tu brisa que traigas aquí mis canciones de mar. Somos y acuarela tus tardes. En la Plaza Flores, donde un domingo paseando. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Esa son. Chin. Fe. A ti. Buoque acá. Ahora sí pueden ir acá, no pueden buscar hielo, pueden hablar con Sergio. A lo mejor alguien quiere activar el micrófono, pueden hablar si quieren.